Ya hombre, porque no van a hacer nada cabrones, ya gol, 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 gol Cowell, zapateale, zapateale, toma tranquila, algo pa que te crean que eres mexicano estos pinches perros, tío México Cowell, vamos, 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 rebaño, ahora sí, oh, oh, pongan huevos los de Chivas que la vuelta vamos a dar, es la hora, es la hora, es la hora de ganar, pongan huevos los de Chivas. Ahora sí ya cayó el primero, en el minuto 26, ya cayó, y de Cowell ya se estrenó, muy bien, muy bien, excelente, qué bueno porque el dicho partido estaba más aburrido que la Chivas, muy bien.